¿Qué tal amigos? Les habla su hermana y amiga Rodi Alerte López con el desafío de gratitud para el 7 de noviembre. Amigo, ¿te agrada recibir cartas? No me refiero a todo lo que se recibe por correo, porque hoy día es como recibir cobros y cualquier otra correspondencia que podríamos clasificar como basura porque son materiales promocionales que carecen de valor alguno para ti y para mí. No creo que hay muchas personas a quien le guste recibir esa clase de correspondencia, por eso pregunté específicamente por cartas. En la Universidad de Basilia, Suiza, se identificó la carta privada cristiana más antigua del mundo. Su fecha es el año 230 después de Cristo. ¿Sabías que la Biblia Reina Valera 1960 menciona cartas 82 veces? Algunas referencias de cartas que hace son a cartas legales, cartas enviadas por la realeza. También cartas de líderes espirituales y cartas entre el ámbito legislativo. Menciona cartas con motivos destructivos y hay cartas de recomendación. Encontramos cartas a las iglesias y también cartas personales. Si has pensado que el servicio postal actual es moderno, te sorprendería saber que en Jeremías 32 se mencionan servicios tales como carta sellada y carta certificada. Pero ¿sabías? Cristo ha escrito una carta mucho más valiosa. Segunda carta de Corintios capítulo 3, versículo 3 nos dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amigo, nuestro desafío para hoy es que agradezcamos por las cartas personales y por esa carta que Dios escribe en nuestro corazón. Te desafío que escribas una carta personal invitando a alguien a permitirle a Dios escribir una carta en su corazón. Padre celestial, te damos gracias por las cartas personales que son tan especiales para nosotros. También gracias Señor por la iniciativa divina de escribir en nuestro corazón una carta a través de tu Santo Espíritu. Hoy toma mi corazón y hazlo ese pliego donde puedas escribir para tu gloria y honor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga amigo, suscríbete tocando la flor rosada, comparte, dale me gusta, deja tu comentario y no te pierdas ningún número en este desafío. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.